La verdad que el Corredor Gastronómico es una iniciativa súper importante, lleva adelante en el ámbito del Encotur por el sector privado, por el sector público. Una iniciativa que, manteniendo todos los cuidados de protocolo que tenemos que tener los gastronómicos, nos permite salir con el restaurante hacia afuera, lo que obviamente al turista, la gente que viene de otros lados a visitar Concordia, le resulta muy ameno, le gusta, vemos que la gente lo pide, la gente de algún modo llega al restaurante y lo que siempre fue que queremos adentro, ahora se ha expandido para el lado afuera, creo que fue una iniciativa importante, no solo porque nos sirve en cuanto a agrandar la capacidad, sino también estamos cuidando a la gente que viene a visitarnos. Mirá, soy de San Francisco, Córdoba. La verdad que está todo muy lindo, Concordia siempre enamora, Concordia yo vengo seguido. Sí, soy de Mar del Plata, he venido en algunas ocasiones a la parte de acá, entre Ríos, a Boleguaychú, a Federación, esta es la primera vez que estoy en Concordia, he pasado y la verdad que siempre me he sentido cómodo y particularmente acá estamos bien, con toda la pandemia y todo lo que se está sucediendo, bueno, estamos libres. Me parece muy lindo, está muy bueno, porque así, y ahora que estamos en verano, la gente tiene la opción de venir más al aire libre y con todo el tema de la pandemia, en el contexto en el que estamos viviendo, me parece perfecto que estemos más al aire libre y no tan encerrados porque siempre estos lugares suelen llenarse mucho y la gente por ahí anda muy amontonada y demás, así que me parece muy bueno el proyecto que se llevó a cabo de la silla, tanto aquí como, bueno, hasta la costanera en sí, está muy bueno. La verdad es que nos pareció muy, muy buena, más que nada en este contexto de pandemia, de cuarentena en el que estamos obviamente transitando el distanciamiento social, es una buena alternativa para que la gente pueda seguir disfrutando de, en este caso, los helados, acá en el establecimiento, un lugar más para estar afuera, para disfrutar en familia, ¿no? Así que sí, me pareció una iniciativa muy interesante. Hola, bueno, nosotros somos de Seguí, cerca de Paraná, a unos 50 kilómetros de Paraná. A mí me pareció muy buena la idea, muy llamativa, no me dosa, a mí me gustó mucho la verdad. La verdad que es muy cómodo y le da mucha onda a la ciudad, está muy buena, muy buena, muy buena idea. A nosotros acá nos ponen muy contentos para nosotros y más que nada para el tema de los turistas, que siempre, todos los años vienen muchos turistas y les encanta salir a comer, este proyecto nuevo que hicieron, estar acá al aire libre y todo, la verdad que es muy lindo. Siempre cuidándose, acá, bueno, vemos que nos ponen alcohol en gel, tenemos los barbijos, bueno, acá hay que sacárselos, pero estamos más o menos separados prudentemente y que por ahí cuesta, ¿no? Nosotros los argentinos estamos acostumbrados más al acercamiento, pero bien, 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 siempre cuidándose. Y es una buena propuesta para reactivar la gastronomía, obviamente que está costando un poco con todo el tema del coronavirus y demás, pero creo que es una buena iniciativa. De San Pedro, provincia de Buenos Aires, vine a pasear el fin de semana a Concordia, realmente me encantó el paseo gastronómico y me gustó mucho la iluminación que le pusieron porque hicieron un buen retoque y queda muy bonito. Y realmente es muy lindo porque se puede cenar o almorzar en el aire libre, entonces sin ningún problema de contagio, con mucho cuidado, estamos distanciados de las mesas, realmente muy bonito y muy tranquilo porque hay mucho aire natural que uno puede disfrutar, que es lo que uno viene a pasear a Concordia para disfrutar una hermosa ciudad. Bien, sí, yo lo vi porque salí un poquito a caminar hoy, bueno, venimos de Mar del Plata y estábamos hablando un poquito de lo mismo, que allá en Mar del hacen lo mismo en cuadras que se circulaba, ahora son también corredores gastronómicos y hay una buena aceptación de la gente y como decía, es cómodo, tranquilo y se puede pasar un momento y bueno, particularmente acá nos sentimos bien, está lindo, aceptable. Yo soy de San Salvador, sí, me parece excelente la iniciativa para promover esto y dar comodidades a la gente para que pueda disfrutar acá la gastronomía que es espectacular, estar acá en Concordia me gusta mucho, así que lo felicito a la gente acá de la municipalidad por los hechos que te han hecho y que sigan haciendo este tipo de cosas para promover, así que felicitaciones, muy buena iniciativa. La verdad es que nos pareció, desde el primer momento que instalaron las mesas afuera, la gente empezó a disfrutarlo muchísimo, es como que eligen disfrutar del helado ahí afuera, digamos, es como que ellos prefieren estar afuera, así que muy interesante, la gente la verdad es que le pareció muy interesante al público en general. Por ahí lo del tránsito y eso, siempre va a haber alguien que se queje, pero es lo de menos, hay otra llegada a la Costaneras y esto queda muy lindo, así toda la iluminación, todo, la verdad que me gusta mucho. Con respecto a lo de los contagios, también un poco salir afuera, mantener la distancia también está bueno, así que creo que sí, que es una buena iniciativa y ojalá que se sigan haciendo cosas como esto. Gracias.